La Ciudad de México, el Universal. Guión Información de los expertos indica que operar los aeropuertos internacional de la Ciudad de México, AIG, y de Santa Lucía al mismo tiempo no es viable, aseguró Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. ¿Qué es lo que dicen los expertos? La Ciudad de México, Naim, dijo que serán de 60 mil millones de pesos por obra ejecutada, y más de 40 mil millones de pesos por insumos ya adquiridos. Adicionalmente las 307 empresas estarán sufriendo daños económicos que tendrán que ver reparados, agregó. Ante la pregunta sobre el gasto destinado al tren ligero de Guadalajara que, según Alberto Esquer, diputado de Movimiento Ciudadano, suma 30 mil millones de pesos. El titular de la SCT indicó que el costo inicial estimado por la Secretaría de Hacienda era de 19 mil millones de pesos, y a noviembre de este año se han destinado 24 mil 300 millones de pesos. En total, la inversión será de 25 mil millones de pesos, habría que hacer la cuenta del incremento en la actualización de materiales que entren tienen impacto mayor que el general, de la inflación, que es acero, concreto y eso ha impactado que se haya ido de 19 mil millones de pesos a 25 mil millones de pesos en cuatro años. ¡Gracias!